Hola amigos de Eclipse, mi nombre es Joshua Alvarado y esta tarde, mañana, no importa el horario que estés viendo, me encuentro nada más que con el director del Registro Civil, él es Juan de Dios Coyí. Juan de Dios, muy buenas tardes, días, mañanas, noches. Oye Juan de Dios, padrísima me traes una información que la verdad, como mexicanos, pero más como yucatecos, nos honra de una alegría porque vas a poder así que saludar y estrechar la maña a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, justamente estamos muy contentos porque el Registro Civil del Estado de Yucatán va a estar presente en el Estado de California, en Estados Unidos, y pues vamos a trabajar, vamos a trabajar muy duro como lo indicó el gobernador Mauricio Vila, y vamos a llevar servicios registrales a paisanos. Hay que tener en cuenta que en el Estado de California viven 30 mil yucatecos, de esos 30 mil yucatecos que viven ahí, estamos hablando de que por lo menos el 66%, o sea, es 20 mil, son mayablantes. Entonces, estamos hablando de una población migratoria que vive condiciones que muchas veces son complicadas para ellos, son un grupo vulnerable de personas, y muchas veces han tenido complicaciones para hacer tramitología, como lo son cuentas bancarias, al no contar con un documento de identidad, como lo es un acta o como es una CUP certificada. Es por ese motivo que nosotros vamos a ir a ayudarlos con estos trámites. Oye, para ahora sí que desglosarlo o desmenuzarlo un poquito mejor, en pocas palabras, el registro civil de Yucatán se traslada a los Estados Unidos, más en específico a California, y ahora sí que es como que una oficina, pues, móvil ahí en los Estados Unidos, donde los yucatecos van a poder ir a hacer sus trámites, tengo entendido, ¿no? Desde solicitar un acta de nacimiento, hasta un CUR o correcciones, ¿no? Sí, es correcto. Lo que nosotros vamos a hacer justamente es acercar nuestros servicios registrales, vamos a priorizar en todo momento poder garantizar la certeza de que el trámite se termine. Estamos proyectando una atención de 4 mil personas con la convocatoria que vamos a tener, y sobre todo darles certeza jurídica en sus documentos. Hay que considerar que, por una parte, tenemos el tema de los migrantes que muchos años atrás se fueron, y que muchos de ellos han vivido sin ningún documento identificatorio, y por supuesto que, por ejemplo, en las próximas elecciones no pueden votar por gobernador o presidente, y con un acta de nacimiento y una CUR certificada, hoy van a poder hacer sus trámites y van a poder ejercer sus derechos electorales también. Perfecto. Oye, igual me lleva a una pregunta. ¿No importa su calidad migratoria de los paisanos para poder hacer esto? ¿Cómo se le entrega todo esto? No, no importa su calidad migratoria. De hecho, estamos yendo a atender a los migrantes mexicanos, yucatecos, por supuesto, y el objetivo de esto es darles la certeza de sus derechos de identidad mexicanos. Ellos son mexicanos y tienen el derecho de tener toda su documentación en orden, y por supuesto también pensando en los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos y que hoy no tienen la documentación para ejercer sus derechos como mexicanos, también apoyarlos con los trámites de doble nacionalidad, tanto estando allá como los que están acá. Pero como muchas veces los papás y las mamás se quedaron en Estados Unidos, pues no tienen la información. Entonces les vamos a llevar la información para que de esta manera, por ejemplo, les hagamos de su conocimiento que los mexicanos en Yucatán hoy ya no necesitan una postilla de Estados Unidos porque la eliminamos. Entonces todo eso vamos a informárselos y vamos a capacitar a una persona que se va a quedar permanentemente en Estados Unidos para poder tener vinculación directa con nosotros y seguir atendiendo trámites cuando regresemos. Perfecto, no quieres que sea yo que me quede ahí. Oye, igualmente tengo muchas preguntas, ¿no? ¿A partir de qué fechas van a estar por ahí con los paisanos? Y pues la gente que ve este video, pues ya sabes que en Facebook, en Instagram se viraliza todo. ¿En qué ciudades van a estar? Porque a lo mejor yo vivo en una ciudad, pero está relativamente cerca de nosotros ustedes para poder acudir y realizar mis trámites. Vamos a estar en un total de cuatro eventos que van a ser martes, miércoles, jueves y viernes y vamos a estar en el estado de California, en la ciudad de San Rafael y en la ciudad de San Francisco. Ya hoy en día estamos teniendo la convocatoria junto con las asociaciones de migrantes que hay en el estado y también estamos viendo por conducto al INDEMAYA que nos apoyen para convocar a los paisanos. Entonces ahí vamos a estar muy contentos de servirles y atenderles y estamos listos para todo lo que pueda venir. ¿De qué fechas a qué fechas, perdón? Del próximo martes al próximo viernes. ¿De martes a viernes de la siguiente semana? De la siguiente semana, es correcto. Pues ahí está todos los paisanos que nos están viendo a través de las redes sociales, pendientes porque los chicos del registro civil se van para poder resolver sus problemas en cuanto a papeleo, en algún trámite que necesites, porque de verdad a veces es muy necesario ahí en Estados Unidos, como tú dices, tener un documento de identidad, ¿no? Claro, sobre todo porque hay trámites que hoy en día están solicitando las autoridades, como por ejemplo para tramitar un pasaporte, ya te piden la CURP certificada y la CURP certificada solo la puede certificar tu registro civil de origen. Entonces una persona que está en Estados Unidos, que a lo mejor sí tiene una CURP, pero que no la ha podido certificar, no puede renovar su pasaporte. Y para poderlo hacer tendría que acudir a nosotros. Por eso mismo estamos yendo nosotros para apoyarlos en estos trámites. Re bien, excelente idea. La verdad, pues muchas felicidades que el registro civil ahora sí que sigue trabajando e innovando para el servicio de sus, ahora sí que de las personas que pertenezamos al registro civil, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias y muy contentos de ser bienes a todos y todos. Perfecto, muchísimas gracias. Es Juan de Dios Coyí, es el director de registro civil. Señores, mi nombre es Joshua Alvarado y seguimos en Eclipse TV. Eclipse.com X